Estoy aquí participando con este grupo de alumnos de este colegio que tiene un interés enorme y considero que es muy importante para mí estar acá, porque más que esté yo acá es que ustedes tengan otros insumos espirituales, llamo yo. Creo que es la base de mi trabajo, nos retroalimentamos como artistas y sociedad. Compartir los conocimientos, lo que sea, o por último un rato del tiempo de uno con chicos que lo pasan bien, me parece como una bonita actividad. Estamos pintando el paisaje de esta parte de atrás, que son esos arbolitos y todos están haciendo de su parte. Me parece súper interesante principalmente porque estamos trabajando solamente un cuadro con cinco alumnos que creo que es importante porque primero incentiva el trabajo en equipo, a que todos cooperemos con una sola pintura, con una sola tela y creo que es un ejercicio muy bueno para los niños. Yo antes no sabía dibujar tanto con pintura y solo dibujaba con lápices de palo, pero ahora creo que puedo seguir pintando así. Los hice retratarse uno a otro, entonces no solo es la parte de la pintura en común, sino que al mismo tiempo están personalmente ellos implicados. Me siento raro como estamos pintando y también como haciendo la pintura. Es como que estuviéramos haciendo rayas y después se conjunta todo como una cara y el cuerpo que tiene. He aprendido más de cómo hacer una nueva técnica y cosas así. Pinté como las flores, una chica de anime, un kirby, nubes de corazones. Me enseñaron a ocupar los colores y hacerle los fondos para que no queden tan marcados algunos colores y que tenga como más vida la pintura. Los chiquillos están creando su obra. Yo solamente les estoy dando algunos consejos, pero la idea es que ellos hagan el trabajo y que hagan su obra. Y que nunca he pintado una obra de arte, fue como una linda experiencia. Interesante por todo lo que nos están enseñando, la mezcla de pintura, cómo se pinta y ver más o menos un paisaje bonito y un trabajo en grupo. Creo que es un incentivo como para que ellos puedan pensar que a futuro es una opción de dedicarse al arte o a la cultura. En mi opinión, esta experiencia fue inolvidable y está muy bacán todo así pintar y me gustó bastante. Gracias por ver el video.